La fecha cumbre Tu epopeya, oh pichante de tu quisqueya Hoy te proclaman pichero mundial Gigante con los gigantes Eres un gran lanzador Lo amarichial, pichero sin paz Eres ya gloria nacional Cuando disparas la bola Con rara genuflexión La gente aquí se pregunta Es un brazo o un cañón El balance de tu cuenta Puso al pueblo en suspensión Que a vez la mar al final Ese es el gran amarichial Cuando disparas la bola Con rara genuflexión La gente aquí se pregunta Es un brazo o un cañón El balance de tu cuenta Puso al pueblo en suspensión Que a vez la mar al final Ese es nuestro amarichial El balance de tu cuenta Es un brazo o un cañón Que a vez la mar al final El balance de tu cuenta Es un brazo o un cañón